A continuación, las experiencias comunitarias en la voz de Danixa Suárez. Hablemos de condominio. Hoy hablaremos del uso del salón de fiesta en los condominios. Ante los cambios recientes y la flexibilización de algunas normas por el COVID-19, numerosos vecinos se animan a solicitar el salón de fiesta para realizar sus eventos familiares. Pero es correcto hacerlo. ¿A quién le corresponde dar esa autorización? En primer lugar, vamos a dar un recorrido por el aspecto legal y para ello consultamos a Tibaira Altuve de micondominio.com. En Venezuela, se generó por parte del Ejecutivo Nacional un decreto de emergencia en el mes de marzo, prorrogable a 30 días. La última prórroga se venció el 6 de octubre del 2020. Conociendo este contexto, pudiéramos pensar que desde la legalidad podemos realizar todas las reuniones que nos parezcan. Pero deberíamos pensar un poco más allá. No es un tema de leyes, sino de conciencia y de madurez ciudadana. ¿Quién decide entonces el uso del salón de fiesta? En condiciones normales, la junta de condominio y el administrador lo harían. Pero nos encontramos en una situación atípica, ante la presencia de un virus mortal sin cura conocida en un país con condiciones sanitarias deprimidas. Estamos ante un ejercicio pleno de responsabilidad colectiva y de sensatez. El coronavirus sigue estando en la calle y aunque tenemos que aprender a vivir con él y es nuestra nueva realidad, cuando se flexibiliza la norma existente no es para el abuso. Un niño que contagie el virus puede fácilmente llevarlo a casa de sus abuelos, que son población vulnerable. Puede sonar exagerado, pero no es exento de la realidad. Por lo tanto, esta responsabilidad en la toma de decisiones, si se usa o no el salón para fiestas, debe ser compartida y tomada en cuenta por todos los propietarios del edificio, a través de una carta consulta o de una asamblea. La responsabilidad recae sobre quienes decidan positivamente, por mayoría, en el uso del salón. Inclusive si ante un posible contagio masivo se ejercen acciones de tipo legal y penales por poner en riesgo la salud pública. De manera que cuando quiera pedir el salón de fiesta o otorgar permiso para su uso, piénselo mejor. En referencia a las asambleas, hemos conocido de numerosos condominios que han realizado sus asambleas para la entrega de cuentas y elección de la nueva junta de condominio de administrador, a pesar del COVID-19. Se han efectuado las convocatorias como lo establece la ley de propiedad horizontal y han cumplido con las normas de bioseguridad. El derecho de quienes no deseen asistir a la asamblea debe ser respetado y, en este caso, la junta de condominio y el administrador deben plantearse las estrategias y opciones que permitan la participación digital de aquellos que no quieran asistir o no se encuentran en el país. Para finalizar, algo que leímos por allí, el COVID-19 no se acabó, solo le están dando permiso a usted para encontrarlo fuera de casa. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com 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 ¡Gracias!